... Son las 9 de la mañana, les saludamos desde Onda Cádiz, un placer hacerlo hoy también en jornada de un miércoles, el 23 de octubre año 2024. Bueno pues queda activado ese aviso amarillo por oleaje para el día de hoy en las costas de nuestro litoral, se espera viento de levante entre 50 y 61 kilómetros, esto se denomina fuerza 7 al oeste del estrecho y mar adentro también al sur de Trafalgar. Pues con este motivo, como cada mañana, nos despertamos y miramos a la imagen de nuestra televisión, en este caso la Plaza Sevilla, como pueden comprobar con esa circulación terrestre, los vehículos pues haciendo su debida circulación diaria. Y también hoy tendremos, como no, de hecho tenemos el Main Shift, el número 7, en, como crucero digo, en el muelle Atraque Alfonso, el muelle Alfonso 13, que no se me vaya. 3.102 pasajeros turistas que llegaron a las 8 de la mañana y que se retirarán nuevamente en ese itinerario navegante a partir de las 6, una nacionalidad que se destaca como de Alemania. Eso por ahí. Por cierto, he hablado antes del tiempo, la comisión de la sequía del Guadalete Barbate, de donde se abastece nuestra ciudad, mantiene esas medidas de ahorro, prosiguen los 225 litros por habitante y bueno, y día, en este caso, 19 municipios que se abastecen precisamente de uso urbano ante la situación seguía de sequía. Digo que se va a prolongar durante todavía, bueno, hasta que no llegue la próxima lluvia, que por cierto, se prevé, dice el experto, que para este próximo fin de semana, si no cambia nada, estamos bajo una influencia de, bueno, primero de un anticiclón que se mantiene con estabilidad, pero que durará hasta el viernes, más o menos, donde desde aquí, desde el propio Golfo de Cádiz, se propicia a lluvias considerables, dicen, para el próximo fin de semana. Es lo que podemos contar hoy miércoles todavía. Bueno, suceso, hay que señalar ayer, incendios sin daños personales en una vivienda aquí en Cádiz, en la calle Soledad. El fuego, que fue localizado en un pequeño electrodoméstico, se pudo extinguir rápidamente y la última ocupante del piso y sus dos gatitos, que estaban también conviviendo, pues no resultaron ilesos. O sea, resultaron ilesos, sin daño alguno, quiero decir. Previsiones para hoy también, 10 de la mañana, anotamos en el Palacio Provincial, la Cruz Roja presenta la quinta edición de los premios Crea Plus, en diputación. Los premios Crea Plus, que por primera vez se van a entregar en Cádiz, porque esto se hace referencia a nivel nacional. Eso a las 10, a las 11 de la mañana, se va a presentar, bueno, pues ese conjunto de actividades con motivo de la celebración de Halloween, aquí en la ciudad. Y a partir de las 5, ya por la tarde, la apertura del Festival de Cine, la Alfombra Cólora, y a las 6 menos cuarto, ese acto de presentación por parte de los directores de este evento, Ana Magallanes y Bruto Pomeroy, todo se quiere hacer en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Y precisamente también a las 7 de la tarde, nuestra compañera Miriam Peralta será quien pregone en este 2024 la festividad de Tosantos. Recordamos, esta tarde a partir de las 7, esto es en el Centro Municipal de Arte Flamenco, La Merced. Y a esa hora coincide también, desde las 7, el Cádiz Club de Fútbol se va a enfrentar al Eibar, eso sí, fuera, en Iupurúa, y el entrenador Parco López cuenta con todos los efectivos menos Roger Martí y Alex Fernández. Eso a las 7 de la tarde, a ver qué pasa. Y hoy, por cierto, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. No queremos olvidar que existen menores en cualquier parte del mundo que viven sin un mínimo de condiciones en lo que coincidimos en este 2024. Y mira que se hacen cosas. Estamos en directo, como saben, por la RTM, les saludamos desde Cádiz al día. Esta primera cita informativa que, como siempre, nos lleva a navegar por la información. Actualizamos, creemos lo más significativo, es lo que le contamos ahora también en forma de titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Iniciamos este recorrido en titulares con el Ayuntamiento, que inicia esta misma semana las sesiones informativas para preparar esa convocatoria de los fondos del Plan Edil. Bueno, pues estos fondos que suponen una gran oportunidad para poder desarrollar proyectos de futuro en nuestra ciudad y que están previstos dentro de ese plan integrado de la Agenda Cádiz 2030. Es la primera de estas sesiones que se quiere celebrar mañana jueves, día 24, en el IFEF, con público en general, asociaciones vecinales y también entidades sociales. Y la Policía Local de Cádiz, que pide que se convoquen otras nueve plazas correspondientes a 2024. Aseguran que no se cumplirá el plazo al que se comprometió el alcalde en ese periodo que la academia comenzaría en enero del 2025. Dicen, cuando empiece a trabajar los nuevos 25 compañeros, bueno, pues será a finales del 2025 o principios del 26. Dicen, la realidad será la misma que ahora. Y por primera vez baja el número de alojamientos en pisos turísticos en nuestra ciudad. Bueno, pues tras varias inspecciones se han dado de baja 379 en este sentido. Desde la llegada del Gobierno del Partido Popular al Ayuntamiento hay 29 alojamientos menos en la ciudad de Cádiz. Por cierto, alquilar un piso aquí en Cádiz casi imposible si no pagas más de 600 euros. Apenas el 8,2% de la oferta en nuestra capital está por debajo de esta renta. La ciudad no pasa de las 300 viviendas en alquiler. La mayoría están centradas en periodos vacacionales y también los escolares de estudio. Y hablamos sobre trabajo. El teatro romano que prepara una nueva imagen acorde a ese atractivo turístico que quiere tener. La Junta de Andalucía presume de ese anuncio de la licitación de la primera fase de esas obras para rehabilitar el centro por valor de 2,4 millones de euros. De hecho, en equipamientos contará con un aula, una biblioteca y unos almacenes. Se va a ampliar la zona administrativa del centro de interpretación. Y en este caso también recordamos que se inaugurara en 2015, si mal no recuerdo. Y sanidad también tenemos que nuevamente hacer un titular, el Hospital de Puerto Real que comienza a realizar esos primeros implantes de válvulas cardíacas por vía percutánea. Bueno, pues se trata de una inserción en la válvula a través de un catéter por el aparato circulatorio sin tener que abrir tampoco el tórax del propio paciente. Aportando así mayor seguridad y una más pronta recuperación. Felicidades nuevamente por esto. Y en política tenemos que anotar hoy, Izquierda Unida se suma a la denuncia de comisiones obreras por el servicio de dependencia en Andalucía. Representantes también del partido quieren asistir a la concentración que se convoca por parte del sindicato el próximo sábado, día 26, frente a la delegación del gobierno de la Junta aquí en Cádiz. Y dentro de lo político también señalamos el PSOE, que pide más recursos para salud mental. Ha sido José Ramón Ortega, Óscar Torres y también la diputada del Parlamento andaluz Irene García, quienes se han reunido con representantes de la asociación, en este caso de familiares y personas con problemas de salud mental, la FAIM. Y hablamos también, coinciden en la urgencia, en este caso por aumentar las plantillas de profesionales especiales. Esto sobre lo que se prevé la concentración del sábado. Y los funcionarios de la Junta de Andalucía también se manifiestan para exigir, bueno, mejores salarios. La protesta en nuestra capital ha tenido lugar en el día de ayer en la Plaza Asdrúbal con la participación de decenas de personas. Y hablamos de avances. El Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades y Cofradías, aquí en Cádiz, pues trabajan en la organización de la celebración de la próxima Semana Mayor, la Semana Santa Galitana. Bueno, pues este lunes ambas instituciones empezaron, mantuvieron ya esa primera de las reuniones para, bueno, determinar esos nuevos espacios en donde irán colocadas, por ejemplo, las sillas, con la aprobación también de la propia policía local y, lógicamente, de protección civil. Y la Fundación de la Mujer, que organiza una conferencia sobre la lactancia. Esto se prevé para el próximo viernes. Un coloquio impartido por una entidad, Regazo, será a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Fundación Municipal de la Mujer. Virginia Martín, en este caso, informa sobre esos beneficios también de la lactancia, que ayuda a crear un entorno de apoyo y compresión también que, bueno, fomenta la participación activa de la familia en ese cuidado del recién nacido. Y, en este caso, hablamos de destino sostenible. Bueno, pues un startup en Incubazul, aquí en Cádiz, que recibe un importante reconocimiento. La empresa forma parte de una lista de certificaciones de sostenibilidad que cumplen con los criterios de Trabalips. También, ya saben, la entidad que, bueno, están marcas como, por ejemplo, a nivel mundial, el Booking, el Amadeus o el Triplapsor. Bueno, pues son iniciativas de Incubazul, aquí en la zona franca, que van dando esos pasos que se van consolidando día a día en esa actividad. Y hablamos también de las exhumaciones que abrirá mañana jueves esa primera jornada memorialistas de otoño en Cádiz. Intervendrán en una mesa redonda, por ejemplo, José María Gerer, también está Martín Vila y José Manuel Cosi. Pues la Asociación Memoria Histórica de Cádiz ha programado tres actividades, una cada mes, hasta que concluya este 2024. Nos acercamos a la Diputación Provincial porque quiere estudiar cómo facilitar la prestación de los servicios de protección civil en los municipios con menos población. La Presidenta aborda la posibilidad de una reunión con representantes de las asociaciones, concretamente de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de toda nuestra comunidad andaluza. Y hablamos de recomendaciones, en este caso por parte de bomberos de Cádiz, que transmiten a la ciudadanía una serie de consejos para poder prevenir incendio en los hogares. Dábamos buena muestra de ello hace un ratito, aquí en Cádiz. Hay que tener especial cuidado, dice, con las baterías de litio y con los cargadores. Bien. Y Cáritas Cádiz, pues alerta de un aumento, en este caso necesidad de personas que puedan colaborar para ese aumento, como digo, de esas personas sin hogar. La institución religiosa, como saben, atendía en la diócesis durante este pasado 2023 un total de 830 sin techo, personas sin hogar. Más que en años anteriores. Lo que se reclama, bueno, pues como digo, la necesidad de poner a las personas en situación de sin hogar en un centro, con una mirada que sea social, que ya lo es, y que sea también política. Y la cubierta del buque, Juan Carlos I, bueno, pues va a acoger una, decimos, maratón solidaria en favor de los niños, en este caso, en cuidados paliativos. La prueba va a sumar una distancia de 42 kilómetros que se, bueno, se quiere recorrer, en este caso, en un total de 80 vueltas, precisamente en la cubierta del barco. Otra iniciativa. Y en cultura, el Festival de Música de Cádiz, que apuesta por un público, el más pequeño, infantil, con actividades en distintos centros educativos de la capital. El sábado, por ejemplo, sábado 16 de noviembre, todavía queda, se quiere celebrar una jornada de música electrónica, además, en un parque, en el Celestino Mutis, 12 del mediodía y 11 de la noche, con la entrada gratuita. Iremos también desarrollando las distintas actividades, conmemorando una nueva edición de ese Festival de Música de Cádiz. Y recomendación literaria. El autor y escritor gaditano, Miguel Ángel García Uruez, bueno, pues siempre había tenido en la cabeza poder escribir una obra, un libro sobre ciencia ficción. Bueno, pues esta tarde, precisamente, presenta en la Fundación Carlos Edmundo de Ori, su novela Extraño. Y una cosa más, desde esta misma tarde, lo decíamos antes, 5 de la tarde, primer pase de la alfombra colorá, concesión de fotografía profesional, incluida en todo lo que se quiere tener en previsiones para dos días de fiesta, en este caso. Bueno, pues hay que tener en cuenta que esta alfombra colorá es escenario de ese certamen de disfraces de cine de los años 80. Eso sí, garantizado en espíritu, es decir, con un ingenio como base. Así que pongan de su parte y participen. Hoy, por ejemplo, como digo, que arranca, a partir de las 6 menos cuarto también, lugar, la presentación institucional con sus, bueno, codirectores, en este caso. Estará también la teniente de alcalde de Cultura, Maite González. 6 de la tarde se va a celebrar la proyección del universo de Oliver. También a las 8 de la tarde se presenta en Makin, en este sentido, es el enemigo, que se pregunta, la película de Gila de Alexis Morante. A las 8 y cuarto también tocará el turno para directoras del casting Cristina Marfil y Raquel Fernández, con el equipo de Eva Leira. A las 9 y cuarto de la noche, segundo pase de la alfombra colorá, con sesión fotográfica profesional incluida. Y a las 11 de la noche, hoy, se va a proyectar a Mateus, de Ceres Machado. Es una charla también, coloquio, que habrá después con la directora sobre la mirada crítica y feminista hacia el porno. Eso para el día de hoy, hay más mañana, que daremos cuenta, lógicamente, cuando estemos aquí el jueves, como digo, mañana. Y otra invitación, esta la vamos a hacer flamenca, porque hoy nos acercamos a la peña, a la perla de Cádiz, porque para el viernes hay nuevamente, ¿cómo no?, flamenco en ese tablao. Viernes, desde las 10 de la noche, el baile de María Rodríguez, que es la muñeca, al cante Emilio Florido y María José Fernández, y al toque esa guitarra de Jaime de la Isla. Ponemos un poquitín de cultura nuevamente en las mañanas desde Onda Cádiz. ¡Aplausos! 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 Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Seguimos argumentándoles más noticias. Actualizamos la información en esta mañana de miércoles, 23 del mes de octubre. Decíamos antes, Izquierda Unida se suma a esa denuncia de comisiones obreras por el servicio de dependencia en Andalucía. Representantes del propio partido también han confirmado que quieren asistir a esa concentración que se convoca por parte del sindicato para este próximo sábado, día 26, frente a la delegación del gobierno de la Junta, aquí en la capital. Según comisiones obreras, una media de 33 personas mueren en Andalucía cada día, sin que hayan llegado a recibir la ayuda del servicio de atención a la dependencia. Así lo ha recogido el sindicato en su informe Situación del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía, publicado este mes de octubre. Con este y otros datos, comisiones obreras ha denunciado la quiebra de este servicio que debe facilitar la Junta de Andalucía y ha pedido el apoyo de partidos políticos y organizaciones para exigir a la Administración andaluza la solución. Porque las listas de espera son insufribles, porque cada día fallecen 33 personas en nuestra comunidad autónoma esperando ser atendidos por los servicios de ayuda a la dependencia y porque realmente hay una intencionalidad de quitar este sistema que es tan importante especialmente para todas aquellas familias, no solamente que tienen a una persona mayor dependiente, que muchas veces pensamos en las personas mayores dependientes, que son muchos y muchas en nuestra comunidad autónoma, sino también aquellas personas que tienen a niños o a jóvenes con necesidades de atención. Izquierda Unidad se ha sumado a la reivindicación tras el encuentro mantenido con los responsables provinciales de comisiones. Su coordinador provincial, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la situación del servicio de dependencia es un reflejo más del desmantelamiento del sector sanitario en Andalucía. Se está tardando 600 días en atender a los dependientes en Andalucía. En la provincia de Cádiz, 18.000 personas están en listas de espera esperando a ser atendidos por el sistema. Nos parecen datos escandalosos, pero es que se han incrementado los datos en los últimos años. Se ha pasado de 400 y pico de días a 600 días. Son 20 meses de espera desde que una persona solicita ser atendido por un derecho que le pertenece por la ley de dependencia y que la Junta de Andalucía está pisoteando, está parando. Jorge Rodríguez ha confirmado que representantes de Izquierda Unida participarán en la concentración de protesta convocada por comisiones obreras para este sábado, 26 de octubre, ante la delegación del gobierno de la Junta en la capital gaditana. Y bueno, el Teatro Romano prepara una nueva imagen acorde con ese atractivo turístico que se pretende. La Junta de Andalucía presume de este anuncio de la licitación de la primera fase de las obras de rehabilitación del centro, como digo, en este caso con un valor de 2,4 millones de euros. Conocemos más detalles. Más de 170.000 personas han visitado el Teatro Romano de Cádiz en lo que va de 2024, una cifra muy superior a las mismas cifras dadas durante el mismo periodo 2023. Bajo este paraguas y con ese aliciente, la Junta de Andalucía ha celebrado el anuncio de la licitación de las obras de rehabilitación del Teatro Romano, una primera fase por valor de 2,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de 20 meses. Unas primeras acciones que se van a realizar en lo que es la zona de la posada del mesón, ampliando su acceso a la ciudadanía y también suponiendo una reestructuración del espacio con el acceso a la zona de las caballerizas. Unas obras, unas acciones que van a cambiar la forma de interpretar por parte de la ciudadanía este centro de interpretación y que serán el comienzo de estas obras de rehabilitación, ya que tras la licitación, tras el comienzo de esta primera fase, de esta reordenación del centro de interpretación, comenzará una segunda fase. Bueno, mejora la acogida de los visitantes, que yo creo que es importantísimo que esa entrada sea la entrada natural que debe de tener el Teatro Romano por la posada del mesón. Este año, en el 2024, ya tenemos más de 170.000 personas que han visitado el Teatro Romano. Se accede a los restos arqueológicos a través de unas estructuras metálicas que nos van a conducir, en primer lugar, al escenario. Del escenario, a través de una rampa metálica, vamos a pasar por encima del Aditus, que es el pasillo de entrada por el que asedía el Ordo de los de Curión, el Senado Local, a las tres primeras gradas donde tenían sus asientos reservados. De ahí vamos a pasar a la galería anular y completamos ya o conectamos con lo que es el circuito actual de visita. Y nos quedamos nuevamente con, bueno, la alianza, en este caso, por parte del Ayuntamiento de Cádiz y el Consejo de Hermandades y Cofradías, también de Cádiz, porque siguen trabajando. De hecho, ya el pasado lunes tuvieron la primera reunión, ayer martes igualmente, y todo ello para conformar, preparar, organizar una Semana Santa, la próxima, la del 2025. El Ayuntamiento de Cádiz y el Consejo de Hermandades y Cofrías de Cádiz ya han sentado las bases para la nueva Semana Santa de 2025. En la mañana del lunes se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Cádiz, en donde se presentaron precisamente estas bases y en la que participó no solamente el Consejo de Hermandades, sino que también estuvieron los agentes de protección civil, policía local y otros agentes de los que depende la organización de la Semana Santa del próximo año. Una Semana Santa que, además, tendrá diferentes cambios con respecto, sobre todo, a la carrera oficial. Precisamente aquí, en la Plaza de San Juan de Dios, tras el bajo del Ayuntamiento, de la fachada central del Ayuntamiento, se ubicará el nuevo palco de autoridades y se desplazará desde la Plaza del Palillero hasta aquí. Y también la Plaza del Palillero será otra de las principales novedades de cara a la Semana Santa del 2025. Y esa novedad será en que, precisamente, en el principio de la Plaza del Palillero, finalizará la carrera oficial y, a partir de ahí, las hermandades podrán tomar la calle Columela, hacia la derecha, hacia la izquierda, también a la calle Novena o también por la calle Javier de Burgos. Durante estos días, además, en el Consejo de Hermandades se están celebrando las reuniones de acoplamiento de las diferentes hermandades y cofradías, según los días. Y, de momento, casi todas están cerradas, a expensas, sobre todo, del jueves santo y de la madrugada, que aún todavía tienen que cerrar flecos. Por lo demás, el Consejo, como digo, sigue preparando esa Semana Santa de cara a la organización, sobre todo también de los nuevos palcos que irán ubicados aquí en la Plaza de San Juan de Dios, que aumentará el número de sillas para el público que quiera hacer o acceder a uno de esos abonos, además del desplazamiento de los abonados desde la Plaza del Palillero hasta esta zona. Sin duda, la Semana Santa, el 2025, comienza ya a prepararse, no solamente por parte del Consejo de Hermandades, sino por el Ayuntamiento de Cádiz, que, como digo, se sientan junto a esta institución para centrar esas bases para que la organización, con respecto a la Semana Santa y al desfile de todas las hermandades, transcurra con total normalidad. Y vamos a concluir. La idea es transmitir a la ciudadanía una serie de consejos precisamente para prevenir incendios en los hogares. Esa es la idea del Cuerpo de Bomberos. Hoy día solemos tener en nuestras casas una multitud de electrodomésticos o aparatos que funcionan con cargadores o baterías de litio. Su sobrecalentamiento puede provocar graves incendios en los hogares. Por ello, el Consorcio de Bomberos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para prevenir, ya que este tipo de incendios puede tener graves consecuencias. Estamos teniendo incidencias en muchos incendios. Entonces, estamos dando una serie de recomendaciones. Fundamentalmente, utilizar cargadores originales, intentar no utilizar otro tipo de cargadores. Si vamos a utilizar para cargar el molde por la noche, intentar que se cargue cerca de zonas no inflamables. Y después, otra de las cosas que nos preocupan mucho son los patinetes. Para prevenir incendios, es indispensable seguir estas instrucciones. Intentarlo que estén en zonas, no en salones, ni en zonas donde vayamos a dormir, en dormitorio. Y instalar un detecto de incendio. ¿Por qué? Porque el incendio de una batería de litio es un incendio que reacciona de una manera muy espontánea y con una velocidad que no nos podemos imaginar. Desgraciadamente, estamos viviendo este tipo de incidencias en muchas viviendas y de aquí la peligrosidad que tiene este tipo de batería en nuestras casas. Además, hay que tener en cuenta esta serie de acciones que podemos tomar en nuestros hogares. En los patinetes ya la batería tiene cierto tamaño y es muy peligrosa. Es muy peligrosa y desgraciadamente estamos viendo muchos vídeos y muchos incendios en el que son... No, no quiero alertar que nos vayan a salir ardiendo, pero que si saliera, pues tomar reacciones, vamos, reacciones de una manera rápida. Eso no se puede apagar, no lo vamos a apagar. En definitiva, una manera útil de evitar incendios en los hogares sería la instalación de detectores de humo. Estos dispositivos emiten una señal que permite a los bomberos y fuerzas de seguridad actuar con el tiempo suficiente para poder extinguir el incendio o evacuar con seguridad a las personas afectadas. Bueno, lo vamos a dejar aquí, miramos el reloj y ya es hora. Es todo, hasta el momento digo, pero no lo único. Y todo lo que tenemos que contarles en una mañana, en jornada, ojalá que sea especial del miércoles. Seguimos en Segunda Cádiz. Un saludo, buenos días.